Juramos por siempre amarnos cariño Imposible separarnos corazón No te olvides, somos el uno para el otro Vamos al mismo camino No te olvides, somos el uno para el otro Vamos al mismo camino Mis sueños están contigo cariño La calma en ti consigo corazón Recuerda que tus manos tienen mi destino Eres la dueña de mi alma Recuerda que tus manos tienen mi destino Eres la dueña de mi alma Gracias mi bien Por concederme tu alegría Por este amor tan sincero Gracias también Por no olvidarme vida mía Por este amor verdadero Hoy Hoy quiero decirte gracias Por tanto amor y comprensión que me das Por tantos años de ternura y felicidad Siempre estaremos juntos Amada mía No existe nada en la tierra cariño Que en vida yo te quiera corazón Igual que tú Al cielo miro agradecido Por tenerte aquí a mi lado Igual que tú Igual que tú Al cielo miro agradecido Por tenerte aquí a mi lado Cuando cerremos los ojos cariño Los años nos dejan viejos corazón Seguiremos En la otra vida amada mía Agarrados de la mano Seguiremos En la otra vida amada mía Agarrados de la mano Gracias mi bien Por concederme tu alegría Por este amor tan sincero Gracias también Por no olvidarme vida mía Por este amor verdadero Por no olvidarme vida mía Por este amor verdadero Por este amor verdadero Por este amor verdadero Por este amor Squadron Gracias mi bien ¡Gracias!